Máscara afuera, que han sucedido muchísimos luchadores así, por ejemplo, Cibernético, para mí dio el plus una vez que se quitó la máscara. Y ahora que es escuchar. ¿Y sabes qué? Te llevo la compañía, porque aquí mis cabrones no te van a hacer un malo perro. ¡Esto ya ha comenzado, pero vemos que los anunciadores se quedaron dentro! ¡Oye, oye! La jaula pudieron sacar al anunciador, la coliseo, pero la misma máxima se quedó dentro. ¡No lo dejan salir y lo siguen golpeando duramente! Oye, esto es impresionante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le están cerrando? Ahí lo estamos viendo, cómo le están poniendo el candado. ¡No los dejan salir! Ahí estamos viendo cómo máxima, de alguna u otra manera, ingresó, pero él no iba a luchar, tan solo estaba anunciando, estaba haciendo su trabajo. Yo opino que le abre la puerta a la máxima. Oye, habían comentado anteriormente, el mismo Mauricio es el que está cerrando la misma puerta. En Facebook yo escuché un comentario que decía, el niño de las arenas. ¡Niño de las arenas! ¡Ah, caray! No sabía que le decían así. No, lo sabía, y ahora sí que... ¡Mira, ya se han golpeado el mismo Eroistril! Esperemos que salga rápidamente de la jaula, mínimo escalando, ya que bueno, trae experiencia de luchador. Vimos aquí, saludos desde Iztapalapa. Iztapalapa nos están viendo, el buen José Molina. También dicen que yo de grande quiero ser luchador. ¡Adelante! 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 Donde sea, en cualquier arena y esperemos que tenga suerte, ¿no? Y claro que sí, inmediatamente. Vamos a ver qué va a pasar. Creo que hay una trifulca dentro de este guayladro. Mientras tanto vemos aquí, Lunati se robó una moto. Eso no me consta. Ahí dice, Lunati es moto ladrón. ¡Ah! Me vas a ir robando de todo No lo acuses ¿Qué pasa contigo? Impresionante las imágenes que vemos tan solo Uno de los luchadores Se está preparando, acaba de tomar la altura Desde muy muy alto de la jaula Ahí estamos viendo las imágenes Como tan solo le está asfixiando Le está metiendo presión Vemos diferentes ángulos sobre esta lucha En jaula, recordando a todos los aficionados A todas las personas que nos están acompañando En esta noche, recuerden que en esta lucha En jaula, una máscara o una cabellera Va a perder Oye, se escucha la música Parece que es la música de los perros del mal Oh no, 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 estás alucinando Se escucha la música ¡El Joe Lider! ¿Quién cayó un líder aquí? A la arena GDL Impresionante, el luchador sorpresa Esta noche, ahora sí que el público Está totalmente emocionado Como tan solo está recibiendo Joe Lider, uno de los integrantes De los perros del mal Y así es, es impresionante Uno de los luchadores extremos De los perros del mal El único Es correcto Que inició con esto De la lucha extrema Por parte de la escuela de los perros del mal Está ingresando La máxima quiere salir De nuevo No lo dejan salir Ahí está Mauricio Está Mauricio El apodado niño de la salida Al fin ya pudo salir Pero dejaron a un grande Nada más y nada menos Que a Joe Lider Dejaron Ahora sí que una por otras Ahí vemos como la máxima Salió totalmente golpeado Machacado Por parte de estos luchadores Ahí estamos viendo las imágenes Rápidamente Arriba el cuadradátero Joe Lider Lo acompañan Se la acaba de cambiar Hacia las mismas esquinas Como lo reciba Con esas patadas encascadas Se está preparando Así como tan solo En unos instantes más Nos van a avisar En qué momento Se pueden salir de la jaula Sí así es Recordamos que son Cinco minutos Los que tienen que estar luchando Para poder salir de la jaula Y no cuenta Hasta que pise Este Ahora sí que el suelo La tierra Y solamente así contará Entonces Dios bajó Y salió del vestidor Bien Muy buen comentario Me agrada Saludos del río Bravo Tamaulipas Hasta allá también Saludos Amé ese comentario Mi buen Isra A mí me encantó Me encantó Estoy totalmente de acuerdo contigo Como tan solo de esa manera Como lo está diciendo Creo que Lo dije en mi mente Y Y lo dije en voz alta ¿No? Y así Ya lo habíamos predicho Ya nos decía El buen host Escucha una música De los perros del mar No lo queríamos No lo queríamos hacer Y sale 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 Como dice aquí Entonces Dios bajó Y salió del vestidor El mismísimo Joe Lider Llevó con todo Y vemos Como rápidamente Como delirio Está estrellando Esa silla en la cabeza Como le está tomando Le está metiendo presión Duramente Utilizando las cuerdas A su favor ¿Por qué no? Estamos viendo Diferentes luchadores Arriba el poder Ahora si Un Draego En su faceta De rudo Un ruido Santana Estamos viendo Streamfly A ver Stream Estamos viendo Alunate Extreme Estamos viendo Oye En esta lucha En jaula Vemos varios Varios luchadores Extremos Si así es Estar tornando Un poco más Extrema la lucha Veo que ya ingresaron No sé si son sillas También charolas Ya vemos sangre Rápidamente Unos instantes De esta lucha Lucha extrema Simplemente Si no es que El 90% De los luchadores Son extremos Casi casi Si no me equivoco El de los luchadores Que no practican Este deporte Como un ejemplo El mismo Sniper La verdad Nunca lo he visto Yo nunca lo he visto Practicar este deporte No 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 Ni yo La mayoría de los luchadores Si ya practican O han practicado Como el mismo Draego Ahorita no lo hace Actualmente Ya lo habíamos comentado Hace rato Ya trae experiencia A la lucha extrema Entonces no hay problema También El mismo Este Chacho Herodes También lo he visto Ya en varias luchas Extremas Así que Si es el 90% Si 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 Pero bueno Rápidamente Estamos viendo Como Impresionantes Imágenes Bastante Bastantes explícitas Espero que el mismo Youtube No nos esté censurando Estas imágenes Ahí vemos rápidamente Como Joe Lider Está tomando la altura Hasta arriba De la jaula Está escalando Ni siquiera están Ni siquiera han avisado Que ya se pueden salir De la jaula Inmediatamente Aquí vemos como El mismo Joe Lider Trata de escapar Herida en la misma frente El mismo Chacho Herodes Junior Mientras tanto Vemos como Están golpeando Mientras tanto No si vieron Algo en el Algo de especial Lunate Extreme Trae una navaja En la pierna Eso yo no lo vi Yo lo vi No No hablas Femes Tienes un ojo de aquel Ajo Daniels Mientras tanto Vemos como El mismo Aero Extreme Está totalmente golpeado Tumbado Parece que no se puede levantar Mientras tanto El mismo John Lider Está provocando Extremidades en esta lucha No ha escapado Está provocando Que los mismos luchadores Escapen por arriba Y dice saludos Desde Ensenada Baja California México Ganará Rayman Hay predicciones fuertes Predicciones Predicciones A ver una predicción Dejando de lado A quien le vas Tu predicción Y por qué Turi A ver Queremos saber tu respuesta Mira Queremos saber Me sigo reservando Algo que tu digas Rayman Tiene esto Y puede que gane No lo obligues tanto Pero si Si Baja esa pistola No se crean No se crean No Mira Es impresionante Porque el primer aniversario Este Yo Yo apoyaba 100% a Rayman Y Pese a que vengo También yo de la dinastía Gutiérrez No soy luchador Vengo de la dinastía Gutiérrez Soy familiar Este Apoyaba un poco A Rayman Yo veía un poco más Recio a Rayman Le atiné Pero esta vez Me quiero reservar Me quiero reservar Por parte de familia No quiero que pierda El gallo Pero sigo un poco Mi parte interna Mi corazón Sigo un poco rudo Ahora si que me recordaste Como no olvidar En los mundiales En el 2012 2013 Que un pulpo Decía Quien va a ganar Quien va a perder En el próximo partido Casi casi Si creo que si Mientras tanto Creo que Aquí vamos a utilizar Un pulpo Vamos a conseguir Un pulpo Para saber No soy La La de los deseos Mira Marín Pero vamos a ver Que va a pasar Sobre esta lucha Mientras tanto Mientras tanto Vemos rápidamente Las acciones Ya se han anunciado Hace unos instantes Que estábamos platicando Sobre esto De Rayman contra Gallo Como ya Algunos luchadores Ya tuvieron la oportunidad De salir de la jaula Como no Al mismo El mismo Aerostream Ya está Totalmente Fuera De esta lucha En jaula Acaba de salvar Su cabellera Si así es Como rápidamente Ya se cumplieron Los cinco minutos De condena Estar enjaulados Ya pueden empezar A salvar Sus mascaras Salir Este A salvar Sus cabelleras También A ver aquí Cristian El pulpo Como así Bueno No lo sé Lo digo yo Lo predijiste Y se cumplió Lo predijí la primera Pero todo puede pasar Ha venido ganando Rayman No lo sé Puede haber sorpresas Gana la cabellera Del gallo Este Gana también El campeonato De 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 La arena verdugo Nazi No lo sé No lo sé Me quiero reservar Sabes Ahora si que es Solamente un indicio Como que Sublimemente Rayman Yo siento que va a ganar Rayman Si creo que si Pero mientras tanto Oye Ruiz Santana Esta escapando El mismo Ruiz Santana Esta escapando Oye Nada Nada Parece que El Superboy No lo deja escapar Y el mismo Amnesia Lo va a tratar de llevar Ahí contra la jaula Al mismo Extreme Fly Ahí estamos viendo Las acciones En el centro Del cuadradátero Como tan solo Extreme Fly Se está llegando Con todo Se está resistiendo Hasta ese levantamiento Como tan solo Con esa fuerza Lo lleva Impresionante Por parte De Lunante Extreme Como llegó Con esas Zancadillas Impresionante Con ese golpe Ahora si Continuamos Oye Se escapa Se está escapando Se está saliendo Camaleón Camaleón Oye La Cada vez Cada menos Luchadores Aquí De Acuña Ocahuila Mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar En este lado El mío super luchador Está siendo golpeado, mientras tanto Vemos, ahora sí, el mío sniper También, Dark Bull, no sé De qué lado irme, hay muchos ángulos De la cámara, ahora sí que me quedo Sin palabras, tan solo Tengo los ojos como si fueran camaleón No sé para dónde voltear Y ya lo comentábamos, hace rato Son luchas que se Cobran vida de nuevo, como por ejemplo De la arena tonalá, estamos viendo otra vez Está escapando aquí, el buen Extreme Fly, hasta Hasta no pisar el suelo Es oficial, eh, vemos aquí también El Chacho Herodes Masacrando al Lunatic Extreme Como ya lo mencionaba Un pique que traían por Parte de NGLL, representando El Chacho Herodes y Lunatic Extreme Por parte de la arena tonalá Aquí comenta, sí, sí, sí Mario Fede dice, calle a tal Israel Y mejor que hable toda la lucha El sueño con la voz del moturi Ah, caray Ah, caray Hoy estamos viendo como Stream Fly acaba de salvar su Su máscara Impresionante como el impulso que acaba de tomar Este hombre se va a salir Amnesia Ahora sí, Amnesia Se va a salir Se va a salir Está aplaudiendo Al parecer está festejando su triunfo Sin embargo Tiene que tocar el piso Si no No salva su caballera Creo que sí El mismo Amnesia Ya perdió hace poquito su máscara Con el mismo Lunatic Extreme Pero ahora sí Amnesia ha escapado De esta lucha El mismo Lunatic Extreme Se ha quedado dentro del guaylatero Pero vemos que el Lunatic Extreme Trae una navaja Debajo de la manga Yo lo vi En una de las imágenes de aquí Que estamos transmitiendo Lunatic Extreme Trae una navaja Oye, pues de seguro Tienes un ojo de águila Josa años Porque yo la verdad Yo no vi nada Yo absolutamente no vi nada Aparte de que Toman un ángulo Las cámaras también Bueno Qué buena vista realmente Josa Felicito por esa gran vista Debes de haber Porque la navaja es muy chiquita Es muy cierto Es muy cierto Sin embargo Ahí estamos viendo Las imágenes Como tan solo Se están escapando Más luchadores Se están saliendo de la jaula Ahora sí Que la situación Se está poniendo Bastante complicada Estamos viendo Un Joe Leader Estamos viendo Un Sniper Adentro del cuadrilátero También Lunatic Extreme Delirio Se encuentran Pocos Poco a poco Van saliendo luchadores Que están salvando Sus máscaras Y sus cabelleras Así es Acaba de salir El buen Superboy Ya quien queda El buen Chacho El buen Lunatic Está queriendo escapar Delirio rápidamente Sniper Aquí también conserva Quien más No alcanzo a ver Irre Ayúdame por favor Ahí estamos viendo Como Delirio Se está saliendo El cuadrilátero Impresionante Delirio Está tomando la oportunidad Ahora sí que Delirio Se va Va a salvar su máscara ¿Qué pasa? Va muy lento Va como una tortuga Pero no pasa nada Ese hombre Ya salvó su máscara Ya lo están dedicando Oye aquí dice Oscar Orión Dice Salud a todos De Cuauhtepé Ciudad de México Saludo También Javier Dice Hola Buenas noches A todos Buenas noches Un saludo Un fuerte abrazo Muchísimas gracias A todas las personas Que nos están acompañando En esta transmisión Recuerden En dejar su like En compartir Y si son primeros Aquí en nuestro canal De Lucha Libre Seleconce Ayúdenos a picarle Al botón rojo De suscribirse Es totalmente gratis Si creo que si Piquen ahí Al botón Aquí Suscribirse A nuestra página De Lucha Libre Seleconce Pero vemos como El mismo Lunatex Le acaba de aventar Unos vídeos En la misma boca Espero que no Lo va a traer Perjudicación En la misma boca Y así es Si tiene razón Totalmente El buen host Ya me enseñó El video Donde está la navaja ¿Eh? Ah Ah caray Si 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 Hay que tener cuidado Y atención precisa en eso A ver en que la puedo utilizar Pues ahora si que A mi me tomaron Desapercibido Me tomaron Me tomaron Pues ahora si que Pensando en otras cosas Pero hoy por hoy Vemos rápidamente Como tan solo Sniper responde Con esas acciones Impresionante Se están saliendo Dos luchadores Al mismo tiempo Oye Vemos como Chacho Herodes Se está escapando también Oye Como han lanzado Lunatextreme El Sniper Se está enseñando Con el mismo Lunatextreme Y mientras tanto Vemos en otro lado También Como sigue escapando Cada luchador De cada Dark Bull También está escapando Ahora si quiero saber Quien serán los últimos dos Que se van a quedar Para enfrentar Cabellera Contra cabellera Máscara contra máscara O máscara contra cabellera O cualquier de esas Eh Que estamos mencionando Oye Estamos viendo una situación Bastante complicada Por parte de Joe Lider Llegó con toda la actitud Sin embargo No han recibido con golpes Con caídas Con patadas Con un poco de todo Sin embargo La verdad Lo veo bastante complicado ¿Tú qué opinas Me ven al tour Acaso Rudy Santana Y Joe Lider Quedarían En un mano a mano Al final de esta lucha ¿O tú qué opinas? No sé Todo puede pasar Son cinco gladiadores Los que están adentro Todavía Rudy Santana Joe Lider El buen Sniper El buen Sniper Lunatic Extreme Blackfish Son cinco luchadores Muy muy buenos Todo puede pasar Luchador sorpresa Y sigue todavía Debería salvar ya Su cabellera Vemos aquí Escalando para Para dar una Un santo Y aquí vemos aquí También Jaime Medina Ya luchó El hijo del Mosque Flight Si así es Si ya ya luchó Ya ya No es si gustas Esperar A que acabemos El en vivo Para ver de nuevo Todo Si te lo avientes Son Es un cartel Muy completo Y veamos Se da la Mella vuelta Ay Traicionero de nuevo Traicionero de nuevo Los perros del mal Traicionan Ya lo vimos también Con Mosco Por parte de la arena Con Adán ¿No? Si claro que MoscoSfly llegó Diciendo Somos carnales José Mateos Tú y yo Somos carnales del alma Y lo traicionó Top diez De peores traiciones En el mundo De la lucha libre Si creo que si Inmediatamente Dice Red 2022 ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ese comentario Lunati? Ok, ok Por parte de Chocogar Ahora si que no lo sabemos Hay que preguntarle personalmente Pero vemos rápidamente Como El Lunati Extreme Está tomando la ventaja Con esa Lo está pues Zapateando Le está metiendo Una tremenda lluvia De patadas Hacia Sniper Sniper Está en una situación Bastante complicada Este luchador Que ha crecido Poco a poco Que ha ido Poco a poco Sobre esta misma lucha Que ha ido En la arena Jalisco Y hoy presente En esta lucha En jaula Mira que bueno No salió Cirujano Plástico No salió Barbero De esos De que cortan El pelo Y dice Le está haciendo Un corte Bellator Y vemos ahora Así como Sniper Y Ruy Santana Se están poniendo De acuerdo Se van a escapar Ahora si Ruy Santana Y Sniper Parece que van a escapar De Black Y Lunati Extreme Impresionante Estas patadas Como tan solo Estoy llegando con todo Ruy Santana Bastante ensangrentado Tiene la frente Llena de sangre Lunati Extreme Está tomando la altura Se trepa Como si fuera mono Le toman De los mismos Calzoncillos Pero no pasa nada Ruy Santana Lo está alcanzando Le están tomando la altura Ambos Ambos Estos hombres Deberían que cooperar En equipo Salir de la jaula Si creo que si Vemos como Hermos Ruy Santana Sigue requeteando Oye Está regresando A Mesia Para salvar a quien Quien va a salvar No entiendo Si tiene una rebelión Con el Lunati Va a salvar a Ruy Santana O a quien A quien va a salvar No lo sabemos Ahora si que Él tiene sus motivos Va a salvar Y va por Ruy Santana Ese choque Ese croncheo Duramente Ahora si que Los está salvando Va por los dos Hay que recordar Que este hombre Anteriormente En el pasado Ahora si ha participado Mucho Con los Vemos inmediatamente Se ha quedado Sniper Y el mismo Blackfish Vamos a ver Que va a pasar En esta misma noche Escándalo Muy recio Máscara contra Cabellera Un luchador Que vive en la ciudad De México El mismo Blackfish Que me tocó Velo En Iztapalapa Me tocó Velo También en Arena Tepito Vamos a ver Que va a pasar Esta noche Trata Y va a ir Retratando las cuerdas Esquiva el golpe Oye Sniper Está escapando No puede escapar Este hombre Como puede escapar Así tan fácil Ahí estamos Viendo Sniper Como tan solo Está llegando Aquí a la arena Guadajara Está recibiendo El apoyo Todo el público Ahora si Que lo está llevando Con ese suplex Impresionante Como lo posiciona En el centro Del poder del átero Número uno Número dos Nada Por parte del Referee Zamorita Quien está impartiendo Justicia Ahora si Que yo pediría Con mucho favor A los organizadores De la arena GDL Que quiten a Zamorita Pongan a Hipócrita En este tipo de duelos Creo que si Oye Otro si Ya solo acaban De cronchar La cabeza De Sniper Que herida La que le abrió El Lunatic Extreme En la cabeza De Sniper Impresionante Vemos uno Dos Uy casi Casi se acababa Casi Solamente número dos Y así Ya la lucha Estelar rápidamente Ya vemos un mano a mano Entre Entre Blackfish Y el buen Sniper Ya lo mencionábamos Está haciendo un poco De lucha extrema Blackfish Desconozco si ha hecho Ya lucha extrema O no Sniper Ya lo decíamos Parece ser que no Trae mucha experiencia En eso Pero lo está haciendo bien Y vemos uno Dos Por el buen Ay casi Tres Casi tres Casi Casi pierde la cabellera Sniper No quiere perder Nadie Lo están haciendo muy bien El momento se está poniendo Tenso Los nervios de punta El público Está apoyando Más que nada El Sniper Ahora sí Que el Sniper Está en su casa Impresionante Por parte de los dos hombres Como han resistido Tras golpe Tras caída Patadas Han pasado un poco De todo Como no olvidar Hace unos instantes Como Sniper fue Ahora sí Que le abrieron La frente Para sacar Este líquido rojizo Pero vemos Como tan solo Sniper no se deja Ahora sí Que lo zapatea Lo pistotea Como si fuera una cucaracha Ahí tiene la oportunidad Sniper tiene que ser Muy sabio En qué momento Atacar Yo creo que sí Mientras tanto Blackfish El resultante Las cuerdas Búsquela Ahora sí La oportunidad De terminar esta noche La cabellera Vamos a ver Ahora sí Quién se queda sin cabellera Ahora sí Rick 2022 Dice Blackfish Dice Pez negro Y así es Mira Uno Dos No Nada Blackfish No se detiene Para nada No se deja caer Simplemente aprovecha El corte Que tiene Sniper Vimos ya hace rato Unos cabezazos Que le dio Le dolieron Destantearon un poco A Sniper Le sigue golpeando La cabeza El buen Pez negro Sí Vamos a ver Qué va a perder Y vamos a ver El mismo Sniper Esquivo los golpes Vamos a ver Cómo lo lleva Con esas pinzas De la lona Siento el orgullo Que va a ganar Blackfish Blackfish Va a ganar Esta lucha Ahora sí Que se está lanzando Una misma encuesta Aquí En la plataforma De YouTube En chat En vivo Ayúdanos a responder La encuesta Ahora sí Que queremos saber Su opinión A todas las personas Que nos están acompañando Impresionante En esta misma noche Que nos están acompañando Más de 300 personas Quiero que sí Comenten aquí Tenemos una encuesta Quién debería ganar Esta lucha Si Sniper O Blackfish Y ya unas palabras Demasiado fuertes Dijiste Joss Este Va a ganar El buen Blackfish No lo sé Los dos son gladedores Muy buenos El conteo Uno Dos Cerca Cerca De nuevo El buen Samorita Lo hace muy muy lento Pero bueno No lo sé El hace más cardíaca Ya votaron Ya votaron Seis personas Dice Sniper 67% Y Blackfish 33% Ahora sí Que el público Está apoyando Bastante a Sniper 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 Está en su casa Claro que sí Impresionante Como vemos Como lo está llevando Al centro del cuadrilátero Inicia el conteo Número uno Número dos Y así es A ver También Viendo un poquito Los comentarios Saludos De Laredo Cuna De buenas funciones De lucha libre Saludos hasta Laredo Vemos aquí Conteo de nuevo Uno Dos Samorita Cerca 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 Cómo le gusta Ser de cardíaca Este buen Samorita ¿No ojos? Díganlo que sí No Samorita Pone cardíacamente Esa lucha Ahora sí Elisabeth Montoya Dice Yo soy tu fan Ture Oye Ture Ya lo entiendo Aquí se están peleando Por ti No sé si Poner un ring Y no sé Cuántas cosas Más va a pasar Ya póngale Ops a Ture El Formas a Guajara Un formas a Guajara Lo que ustedes quieran Póngale Un altar Si quieren Una barrotera mínimo ¿No? Yo te voy a comprar Un detalle Te voy a comprar Unas flores Una corona Ah me parece Muy bien Muchas gracias Es coqueto ¿No? El José Añez Bueno Bueno Me lo agradece Nomás Me falta ahí La 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 venda La Sí, sí, sí La venda Casi, casi Para que fuera santo ¡Spottyfly! ¡Spottyfly viene! Recibiendo Con ese golpe Ahora sí Me vean Se me salió Un gallo No pasa nada No, no Casi, casi Se acababa Oye, oye Que le cuente A Marrecio Que quiten Ese refri Y se traigan A Rufián de Oro Quítenlo, quítenlo No, mejor Un hipócrita Te lo digo Hazme caso A José Añez Hazme caso Una vez En tu vida Traigan a Hipócrita Y vamos a ver Como le da Un rodillazo A Sniper Sniper siente Seguro la victoria Uno Dos Pero está tocando cuerdas ¿Qué pasa? Hay cuerdas, señores Sí, sí, sí Claramente están las cuerdas Él ve la cara de decepción De ya no puedo más De Sniper Está haciendo todo lo posible Para salvar su cabellera Aquí dice ¿Quién ganará Este Este máscara o cabellera? 23 votos 61 por Sniper Y 39 por Blackfish Oye Escalen en Destroyer Velo Velo Como tan solo Tiene la oportunidad De Sniper Ahora sí que está tomando A Blackfish Ahora sí lo tiene En el mismo esquinero Está recibiendo El apoyo El público Toma la velocidad Viene con esas tacas Lo recibe bastante duro Ahora sí que lo arrastra Centro del cuadrilátero Número uno Número dos Número tres Tres Número tres Ahí lo tienes Ahí lo tienes Salvando la cabellera Rápidamente El Sniper Una lucha Muy recia Por parte de los dos Ladeadores Blackfish Por fin conoceremos su rostro Digo que sí Gracias a todas las personas Que están viendo En esta televisión Sigan comentando Dice saludos De Guanajuato Aquí nos están viendo Saludos también De Ciudad Garden También nos están viendo Saludos Desde Chile Y nada más y menos Gracias a los compañeros En esta televisión Y que más Conoceremos el rostro Del mismo Blackfish Esta noche Ahora sí que estamos viendo Dos hombres Que tienen Lona recorrida Dos hombres Que han entregado Su vida A este bello deporte Deporte cultura Conocido como Lucha libre Y que más Dos hombres Que ahora sí Se tenía que llegar Un resultado final Y esta noche Va a quedar Para la posteridad Aquí en la arena GDL Como Blackfish Perdió la máscara En contra de Sniper Y así es La trayectoria de Sniper Cada vez se hace más grande Ahora en sus vitrinas Ya va a colgar La nueva máscara De Blackfish No es cualquier luchador Es un luchador Ya con una recorrida Como lo decía Mi buen Irra Es decepcionante Por parte de Blackfish Vemos ya Arrepentido Que no pudo dar más Pero simplemente Fue una lucha Excepcional El medio oficial De la arena GDL Llegando con toda la actitud Para poder cautivar Este momento Ahora sí que el público Tanto feliz y contento Por parte de Sniper Que pudo salvar su cabellera Y también tenemos Por otro lado Un público Muy nostálgico Muy triste Que van a ver A uno de sus ídolos Perder esa máscara Ya busqué rápidamente Nosotros estamos Desde Estados Unidos Mi buen Irra Mi buen Hoss Gracias Desde la capital De Iowa De Desmoines Ok ok Muy bien Ahora sí Vamos a escuchar Unas palabras Corpus Reconozco Que eres No sé que seas Un joven Un señor Un viejito Pero Reconozco Tu talento No sé cuando te he lanzado No te tengo estudiado Esta noche Fue mía Reconozco que fuiste bueno también Fuiste un gran rival Pero esta noche No Triunfase cabrón Así Como Tu hubieras ganado Yo me hubiera pelado cabrón Pero Esta noche Lo bonito De la arena La gente De aquí De la arena Se entregó Al 100 Cada Uno de sus padres Con esos niños Pagó sus boletos Para nosotros rompernos La madre cabrón Espero Que tú Como caballero Le cumplas a la gente Cabrón Así como los tuve Para enfrentarte a lo último Así también Le voy a demostrar a esta gente Aquí Aquí gano la presión Y te llevas tú Mi máscara Cabrón Una hora Otra ¿Cómo te llamo La madre cabrón La madre cabrón Se llama Ocho años de luchador profesional De la ciudad de México 35 años de edad De la ciudad de México Y 35 años de edad La madre cabrón De la ciudad de México Claro que sí Hoy Gracias a mis compañeros Como lo es Mi padrino Rudy Santana Salimos victoriosos Esta noche Fue mía Ya te demostré Dar fish Que está preparado Ya les dije Como les dije En la arena de la policía Aquí en la arena de Guadalajara En mi casa En la arena de Jalisco En la policía Siempre voy a dar el cien Por este bonito Que no sé Que vienen preparando Por sus niños Por sus adultos Por lo que quieran Pero estoy dando el cien Por este público Hoy y esta noche Y aquí El sniper Cuando quieran Donde quieran Y a la hora Donde quieran ¿A quién se la dedicas Esta máscara? ¿A quién se la dedicas Que ha ganado esta máscara Esta noche? Este grupo Se lo dejo A mi hijo Esta noche No puedo venir Pero bendito Dios Vino mi madre Me apoyó Estuvo del cien Y aquí Estamos entregando el cien por ciento Estuvo cansado Estuvo derrotado Un buen elemento A Bart Fisch Viene de México No lo tenía estudiado Pero sé que Él, tanto como yo Vamos para arriba Ánimo Gracias Gracias ¿Has una foto? Una foto con la máscara Gracias Así es como tan solo Estamos llegando Al final de este evento Me ven Turi Hijos Daniels En esta ocasión Estamos viendo Como tan solo Sniper Como anteriormente Lo habíamos comentado Se está llevando La máscara De Blackfish Y así es Es una lucha Completamente buena Por todos los elementos Que cruzaron ahí Por la jaula También al final Sniper y Blackfish Pues se va Ahora sí que victorioso Sniper Bien merecido ¿No? Claro que sí Vamos a leer Los últimos comentarios ¿Qué más para despedirnos Cosas Daniels? Sí, claro que sí Tenemos aquí Rick 2022 Dice El carnicero Lunatic Freak Mario Ferro dice Corazón roto De la Cruz Roja Javier B dice Váyanse los dos mejor Y dice Chocogar dice Porros Y palabra Chocogar dice Es Blackfish Rick 2022 Dice Blackfish Pez negro Oscar Gutiérrez Dice Muy bien De la navaja Estoy seguro Que es arena Hay niños Fabiola Hernández Dice Un saludo para Felipe Seguidor de la lucha libre Por acá En Dulut Pa Oliver Garden No sé si me estás Salvoreando Pero Oscar Gutiérrez Dice Saludos de Laredos Cuna De buenas funciones De lucha libre Un saludo Olivia Go Garden Buena comida italiana Soy fan de Ture Obvio ganará Sniper Atlante Junior Va a ganar Hoy caerá Una máscara Una máscara Y aquí dice Floriel Lupita Inmediatamente dice Saludos de Monday Yoga Y también dice Son las 10.51 19 Celsius Y también dice Rudo Martínez Aquémalo Bu Y dice No se le vio la cara La repetición Lo pueden ver La verdad No fueron imágenes Muy claras Sin embargo Recuerden que Este hombre Próximamente En las funciones En las nuevas funciones Que estará presente Ahora se lo podrán ver Sin máscara Nada más y menos Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros A través de Lucha BSA Este es tu casa Estaremos viendo Próximamente más aquí Y que más Que le dices a tus seguidores Que estuvieron aquí Al pendiente Y algunas palabras Que parece que te dejaron Con cara de guas Principalmente muchísimas Gracias a ustedes Por invitarme Saben que El día que me vuelvan a invitar Yo encantado de estar aquí De nuevo con ustedes Me encantó Narrar lucha Para mí es la primera vez Pero bueno Parece que lo hicimos bien No sé ustedes Cómo vieron Muchísimas gracias A todos los seguidores Por llegar a grandes Magnitudes Hasta Estados Unidos Muchísimas gracias A todos por estarnos viendo Sigan la página De Select 11 Las mejores páginas De lucha libre De aquí de Guadalajara Que están poco a poco Haciendo más grande Muchísimas gracias No pierdan las redes sociales De aquí de Select 11 Y también por ahí Por si quieren seguirme A mí Estoy en todas las páginas Este Facebook como Turi Junior En Instagram como Turi-GV Ahí lo tienen Damas y caballeros A todos los hermanos Que nos acompañaron Esta noche Gracias Turi Una vez más Por acompañarnos Y pues bueno Unos últimos comentarios Por parte de Red Dice gracias por la transmisión Se agradece Mario Apodace Valenzuela Dice saludos Desde Fenex, Arizona Muchísimas gracias Cuídense mucho Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!